Para disfrutar de una buena película, que su sillón no le falle. Es tiempo de cambiar sus muebles y aprovechar su reembolso de impuestos y las enormes ofertas de la Casa del Ahorro y la Casa del Crédito Fácil. Casa Líder se aprovecha de estas ofertas. Sala de dos piezas a solo $6.99 o este set de sillones reclinables Ashley por solo $9.99. Con 18 meses sin intereses y cero de enganche, visite nuestras 5 ubicaciones de Casa Líder en Wilmington, Bell Gardens, Long Beach, Huntington Park y Anaheim. Gracias por ver el video.